Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Valencia y soy especialista de producto en Equipar. Bienvenidos a la sección Partits. ¿Sabes cuántas igniciones se han llevado a cabo en tu bomba calorimétrica? ¿Sabías que cada 5.000 igniciones se tiene que realizar la prueba hidrostática y si tu bomba no pasa dicha prueba, simplemente no puede utilizarse por seguridad? Las bombas son sometidas constantemente a altas temperaturas y altas presiones. Es por ello que dicho test es de suma importancia. Te recomendamos, contabilices todas las igniciones y que cuando llegues a 5.000 la envíes a Equipar para realizar el procedimiento adecuado. Esperamos que este tip haya sido de tu utilidad. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima edición.